Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer un marcapáginas. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer un marcapáginas parecido a este. Este no es igual porque el que hago en el vídeo lo regalé y no me acordé de grabar antes la intro. Pero bueno, el proceso es exactamente igual que este. Lo único que le cambia es el mensaje que le he puesto, que es diferente a este. Lo he hecho con las acuarelas de Winsor & Newton, que os voy a dejar por aquí un vídeo que tengo en el canal en el que hablo un poquito de ellas. El vídeo es muy visual, así que os voy a dejar con un poquito de música y nos vemos al final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!